Hoy te voy a enseñar a hacer este super genial truco de magia para amarrarse los zapatos Lo primero que hacemos será conseguir unos cordones de la misma forma y color que los de nuestros tenis Ahora lo que vamos a hacer es conseguir una cuerda suficientemente larga Como la distancia que hay entre nuestro pie y nuestra cadera Y lo que vamos a hacer será amarrarla al cordón, a la mitad del cordón de esta manera Ahora vamos a meterla por dentro del pantalón, por dentro de la bota Luego lo sacamos por encima del pantalón de tal manera que lo podamos jalar Lo que tenemos que hacer es esconder debajo del pantalón el nudo Y colocar el cordón que acabamos de sacar de tal manera que parezca el cordón Ahora simplemente comienza a mover tu pie frenéticamente Y listo, queda el truco completamente solucionado ¡Suscríbete al canal!